hola chicos como estan la vez brotado gamer, aquí estamos una vez más de Westland Sub-Rival y bueno continuamos con nuestra aventura en Westland bueno ayer tuvimos todos los campamentos tienen directo resubido en la lista de reproducciones del canal lastimadamente al final casi terminando el la cueva de los espíritus pues se dio un desastre con internet que se cagó todo pero lo demás se se vio perfecto para que puedan verlo pues y vamos a revisar en que quedamos seguro que hay quinto en la tabla vamos a ver tabla de cómo está tabla de el cañón de prueba vamos a ver vamos a ver primero venga pasaron a a lechuga que de tercero epi porque este tiene cuatro dichos de estos este supuestamente es un deps tengo entendido pero segundo y aquí estamos primer lugar 40 pepitas 5 5 15 tenemos creo que vamos a poder construir por lo menos un me salió que el telar tiempo de fabricación 18% coño que este no lo tengo no yo creo que no lo tenía hay que revisar 20 de estos 15 lingotes bueno lo que tenemos para completar otro piso 40 pepitas que bueno ok y en la cueva bueno pasé por el segundo me imaginé que por un cachito me iban a pasar hay chance de poderlo hacer me pasé que tuve suerte con lo que yo saqué aquí tuve mucha suerte pero este te sacó el crítico de este se metió daño aquí ve se puso más daño qué diferencia fue que yo me puse este en vez de es de coño me faltó algo ah no porque yo saqué rayos pero a él le salieron más ¿me entiendes? ah porque ese que combino el del hielo ¿eh? a mí me salió una mierda en el de los animales pero el de los animales estuvo muy bueno o sea este y este entre este y este me quedo con este porque los animales hacían un gran trabajo limpiando es malo que mi mascota se murió y yo me quedé sin ropa pues yo me he llevado un set más me hice cambiar en el camino y cuento que me hice llevado 8 arcos yo me quedo un rato 8 arcos 40 vidas y un set más y me paso este monto pues incluso lo puedo hacer le pongo 2 vidas aquí una mía 8 arcos y un set y una escopeta me paso este este monto ok si no lo hago gana 40 pepites vamos pues hay que no sale que ya tenemos todo listo cuidamos niño chua te pasaron en segundo lugar vale mal pensé que iba a aguantar pero mirage no no dejo no dejo no dejo no dejo no dejo no hay nadie aquí perro hay que bajar rápido 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 rapidito 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 ¿dónde están perros? están por aquí no están aquí abajo tampoco están arriba imposible no los vi arriba venga ¿dónde están? desgraciados queda tiempo la prensa la prensa ¿dónde está? estén aquí ¿eh? tumbando todo no se están metiendo a los perros no se están metiendo a los perros me falta una se me fue por arriba ¿no? Ahí está No lo veo Lo químelo, lo químelo Fumando todo R, eso es que venía de abajo Y yo no vi ninguno Te digo, ¿eh? No vi ninguno Me limpio primero Me dio metido por aquí Estos locos Este de aquí Este de aquí Este de aquí Qué raro Es la más rara, ¿verdad? Esto de aquí ¿Qué te da esto? Este palito yo no lo voy a usar No, 1075 Bueno, a ver si Podría usar Esto no sirve Esto no sirve Trata de guardar todas las cuerditas Pero es que son demasiadas cuerdas Bueno, el tipito no está Se dan cuenta No está el comerciante este Que Que está Alfie Entonces Vamos a abrir los tubos ahorita Acá, todo esto de aquí Vamos a revisar Si lo del telar está Que es lo que yo quería saber Eh, va a ver Esto va para acá Ah, mira, 5 Ok, 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 ok Vamos para allá O sea, de pisito De pisito, de pisito Pondría No sé si terminar la pared de allá Esta es Esta puerta Oye, voy a hacer este piso ¿Cierto? Este piso de aquí Sería buena idea ¿Cierto? Porque los pisos como tal La podría inclusive Mover este para acá Y hacerme la pared No, epa, epa, epa Para cancelar Aquí está Exactamente Y ya tenemos la pared Vamos a guardar Ah, vamos a ver el telar A ver si tiene el 18% la vaina Yo voy a tener una mejor 16% Tiempo de fabricación Sería este Este es nivel 5 No, este es precio de aceleración Y este es Tiempo de fabricación El 16 Este es el 18 Ah, mira el 16 Se lo cambio 18, 14 Más 1 Me gasté 10 Es para que se apure Pues, más nada Este Este Lo guardamos Más adelante Es un azulito De 5 De tier 5 Y aquí Abrimos este 1 2 3 4 Listo Ese vamos para acá Y vamos a los 5 Poco por el final Jajajaja 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 Uy Vale la pena Bueno, vale la pena Porque ya me hice una paredita Yo ya lo quería La paredita Paredita A ver, tengo ropita buena Todo listo Agua la está por aquí Allá, busca el mapa Agarra las pisiones de una vez La nueva montaña de Nali Tenemos 10 más Y tenemos En arboleda de Fresno En arboleda de Fresno Tenemos doscientos y pico de moneda Dando cálculo Casi, casi Casi, casi Casi Ibamos a poder Eh Sacar Otros dos más O O Creo que sí Haríamos siete Vamos para acá Busca esta vaina Vamos para acá Vamos para acá entonces Por aquí Coño, lo maté sin querer No quería, pero bueno Una bala ahí Malamente Los lingotes más Azuquita Ya saben Que con esto usamos Para Sacar más herramientas Más glicerol Está saliendo muchísimo glicerol Bien Es que el maízito lo tenemos que sacar Por si sacamos Damos más Eh Mucho maíz Entonces lo que hacemos es Agarrar los otros huertos Ponemos full maíz Ponemos full maíz Ponemos aquí Good, 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 good Ok Vamos a la base Vamos a guardar todo este perolero Ponemos un poquitico azul Ponemos para volver Y listo Y listo Miren, imagínate tú Yo hice el cañón de prueba En sonde De no hacer más Y resulta Que 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 si puede O sea Si se intentó hacer más O sea Se sacó más de la cuenta Porque estamos probando La ropa inclusive La ropa de Coño no tengo No tengo No tengo tablones Bueno, no importa Vamos a hacer tres herramientas Porque igualito quisieron gastar Tres Tengo que farmear lingotes Tuxteno ¿Ves? Que hay aquí Nada, ¿no? Vamos por aquí Te muestro por aquí Telita Y aquí también Hay herramientas más Telita No, aquí no hay telita Aquí hay una telita Y ya Hay más lingotitos Y comida Ah, mira, volvió el tipo ¿Cuánto te quedan? 10 horas Ah, bueno, le quedan 10 horas Pensé que no iba a volver el señor Pobre señor No iba a volver No sé por qué iba pensando De esto Ok, con esto creo que aguanto Vamos pues Mira el extra Ay, la mascota Me quedaron las galletas Yo hice galletas ayer No me acuerdo aún Mira, tengo tres más Yo digo Eso está bien, ¿no? ¿Qué me voy a llevar? ¿La mascota normal O la mascota grande? Está llevando la mascota La, 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 la La poderosa Le damos un pelo de comida aquí 6 comiditas Porque con esta Dándole dos horas Tendríamos un poquito menos de esta Están bien reventados Está demasiado reventados ¿Qué hard one? Vamos a guardarla Porque al final No, no Aguántala Me he hecho Vamos Haciado reventado Haciado todo por estar ahí el día que hice El cañón de prueba El apoyo de Lechua El apoyo de Joan El apoyo de Misaki El de Django Todos que siempre están ahí A full El cañón La verdad Gracias Es que se Se logran las cosas Con esfuerzo Con Dedicación Con cálculo Más que todo Con cálculo Y todavía estamos ahí pues Cerquita de conseguir El objetivo Y Es que lo vamos a encontrar Pronto, pronto, pronto Pasará el C35 Por lo menos un poquito más Más arriba Estar compitiendo por lo menos Por los Ciento mil puntos Pero Ya saben Necesitamos Conseguir sí o sí Ese Ese objetivo Que es el de El de sacar Sí o sí La pechera Al tres Por lo menos Porque es que esta pechera No sirve para nada Es como Grave Al otro Y yo que podría irme No lo sé Con limpiar aquí Ya me iría Pero Voy a sacar algo Pero Los... Los lingotes que ten por ahí Huevona loco Huevona loco Si quiere no... Si quiere no... No me dejan subir pues Subí ya No No me dejen subir ya Ya, ya, ya Ni pedo ni pedo Bueno Cuando Cuando hay mucho problema O sea Cuando hay mucha Cuando es misión de montaña de nadie Ven que salen muchos recursos O sea Si tienes mucho azúcar Y estás muy falto de recursos Esta es la mejor manera de farmear Pues se meten por una zona Sacan recursos hasta el final De su vida Repitiendo el proceso Desde el punto del carromoto Que está abajo Como dice Johnson O sea El punto más cercano Se devuelven Insisten 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 Hasta Los últimos niveles Sin agarrar ojo Puedes tomar los mapas Más no Completarlos Para que la zona no se... No se... No se... No se le caiga el buff Te explico La zona tiene el buff Porque está... Porque está en misión Cuando cambia de misión Vuelve a la normalidad Que en ese caso Sería como... Bajarle... Loot otra vez Entonces... Es muy importante Que sepan eso Que rico algo Me gusta que lleves tabla Estos pegando Que hay nepe Una bonita manera De... De animal Sin querer Al... 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 No va a haber... Mucho loot Pero... Es más peligroso Pues... Pero es que es más peligroso Es que me salieron como... Cinco lins Eh... Es muy rentable en ese aspecto Si claro... Si tu he visto por lo menos este... Este grupito Tengo que trato de... Uy... Hay un puma ahí Hay un puma aquí Un puma aquí De hecho... Méteme por aquí No me dio nadie Es que hay hierrito Porque no he revisado aquel lado Donde está la... La cuestión de la piedra esa Seguro hay un oso ahí Y de paso no me traje el rifle completo Así que... Bueno... Hay un osito Ya se lo oye que hay un oso ahí Lo voy a hacer es... Un solo tiro le metí Que rico Es un lechazo Un concheteo Recuerden que eso se hace con... El... Como el coño Ahora es la carne Bueno... Gracias por... Por culpa de... Este anillo eh Aprovechen de comprar Si que... Pueden invertir en el juego Inténtenlo hacer con eso Ahora con ese... Voy a agarrar a la... La frutilla Espero que si la puedo tomar Un poquito de hambre... Hambremiento aquí Y me piro eh Pechito aquí Es que no me llevo casi mármol Porque... Entonces aquí... Tuve suerte yo... Ves... 1 con 18 Pasamos los recursos para acá Aquí... Lo puedes dejar aquí... Pero no como el perro Puedes bajar para acá... Que cuesta 17 Y subir... ¿Cuánto saqué? Saqué... 8 menas... Y... De más cosas... Hacemos la prueba... Si quieren para que vean... Mira... Voy a bajar... Y voy a volver a subir... Va a salir... La misma cantidad de enemigos... Las mismas cosas... Todo igual... Como si... O sea... No igual de la anterior... Pero si... Igual de difícil... Con bastantes recursos... Que... Necesita... Que necesita... Que necesita... Farmeo... Que pide... Farmeo de calle... Así podemos... Así podemos... Podemos... Mira... Ve... De bastante níquel... Vamos con el níquel... Vamos a ver... Lo voy a dejar picándose... Para ver por dónde va... Ah mira... Carbón... Ahí... ¿Ves? Empezan a salir... Dos... Uy... Me trae... Fue la... La... La curación... Ah... Ya sé por qué está saliendo así... Me trae la curación... Que no era... Pero no importa... Está bien... Esa nada... No puedo gastar más... Rifles... Porque no tengo mucha... Está el loot... Arriba... Enemigo aquí... Enemigo allá... Enemigo aquí... Curita aquí... Curita allá... Ven aquí... Ven allá... Acá carboncito... ¿Qué haces tú acá sacando... Carbón en zona B? Deberías de sacar... El arma... El arma importante... Mira yo... Estoy sacando todo... Lo que pasa es que... Ya, ya, ya... A ver si sacamos algo de este lado... No hay nada... Vamos para allá entonces... A ver... A ver... Uy... ¿Qué pasa por aquí? Sé que me ve el puma... Es que es un puma, ¿no? Mira a ver... Hay un amenito aquí... Otro amenito por aquí... Otro amenito por aquí... A mí me salió fácil... Ok... Siempre sale difícil... Coño... Para allá no me voy a meter... Loco... La pique esta... Pero... El otro se caminó... Toda esta vaina... Porque no puede ser... Quédate aquí... Y ya está... Jodaste mi son... Listo... Vámonos... Que aguanta el lince ese... Porque... De verdad... Te digo... Vámonos... Estimadito... Nos fuimos... Está... Catorce... Para acá pues... De esta manera... Alguna vaina voy a borrar de aquí... Este... Entonces vamos para acá... Limpiamos con esta... Y luego eliminamos los demás... No sé si me alcance... Para todos los jefes... Pero bueno... Ya se están haciendo las herramientas... De esas armas... Y... Bajamos un poquito... De... Para poder... Seguir... Reparando... Lo que falta... Esas cosas... Vamos por aquí... Primero... Uy... Se metieron dos ahí... No puedo sacar... Las ratas se metieron los dos... Qué hueón... Estás buscando para ver... Mira hay uno ahí... Yo creo que hay otro por aquí... Míralo ya... A ver... Creo que me echó la paja... La vez pasa... No hay nadie... Este que está aquí... Listo... Rodaste papu... No hay nadie... Ahí está el alcohol... Mira este todavía no está muerto... Perdón... Podrío... Esta ni que abrirla de primero... Porque... Cuando la hora es de primero... No te da un coño... Está pura porquería... Bueno... Las latas... Le he hecho un cuento... No están saliendo... Entonces... Están generando un poquito... De controversia... Ya que antes... Salían de 3... A 4... 2... 3... 4... 3... 2... Ahora no sale... Absolutamente... Nada... Sale una... Si acaso... Esto me parece absurdo... Pues... Que la lata no se consigue en ningún lado... Ahora viene el más allá... Uno dice... Ay... Pero la lata... Yo la compro... La tienda... Y bastante... Siempre tengo... Se compran... Pero no... De manera gratis... No salen... Salían 3... Salían 2... Salían 3... Ya lo voy a sacar de aquí... Me sirve... Tengo para reparar... Arma y media... Que no está mal... Mira... Me cago un espacio extra... Voy a agarrar esas armas... Que están por ahí... Para sacarle las telas... Luego todas estas que están aquí... ¿Ves? Ok... Aquí voy a botar... Esto y esto... Me llevo a esta... ¡Horralo! Y voy a revisar los cuerpos... Que hay por ahí... A ver que me puedo llevar... Voy a llevarme... Esta... Verga... Puede ser... En serio... Esta mierda... Este cuchillo... Me da... Una tela, ¿no? Aquí otro alcohol... Ok... Cuerdita... Sí, porque allá todo está full... A ver... El alcohol me estoy llevando de más... 25... No estoy full... ¡Vamos! Bueno... Me callaron están por aquí... Ah va... No sé... Se sacó el godón de azúcar... ¿Aquí queda alguien que me pueda llevar? Nada, ¿no? No... Estoy full... Bueno... Voy a la base... Dejo todo... Y... Nos vemos en... Arboleda de Fresno, pues... Listo, listo, listo... Calixto... A ver, señor... Me sirve... Pero no me sirve... Ahorita no... De seguro me consigo los bichos por aquí... Ahí está... Ahí está... Aquí... A ver... Huelo... Por aquí una cantidad de bichos... Que te digo, eh... Que te digo... Vamos a matar a este de aquí... Vamos a matar... Pasa... Porque si no... No vamos a pasar... Vamos por arriba... ¿Qué están, weón? Están escondidos... Desgraguarros... Que verga... Aquí... Quiero matarlos a todos... Estoy tranquilito... No me doy a cielo... Madre mía... Madre mía... Listo... Thank you... Creo que me da una cuerda igual, ¿no? Nos vamos... Adiós... De una... Es rojo, ¿no? Es peligrosísimo... Es peligrosísimo... Pero bueno... Hay que intentarlo sin el rifle... Porque se me rompió... No se me rompió... Se me acabó... Se lo puse a reparar... Y el otro no se había reparado... Entonces... Están los que están pegando mucho... No están pegando mucho... Cuánto te mataron... Qué coño... Creo que voy a reventarlos... Me llevo para hacer telita... Y esas vainas así... Hay que matarle... Lo mato... Me da más furia... No le paro bola... Lo fin... Espero que baje... El cabecen yema... Por eso va a ser... Se pincho la mierda... Porque... Espero que se muera... Y se caiga... Que se caiga para abajo... Y... No sé... Se cae para arriba... A ver... Estamos rapidito... Por aquí... Estupido... Esco que... Estupido... Eh... Quita... Bien... Bien... Son... Son duros, ¿vale? Agu pastry... Niño, pero no... El Ticho... Llegan del mal... Piquero, un aguarao, un piquero. Con ese cachito lo mato, po, eh. 33 tiros, creo que... No diga nada, quédese calladito ahí, no diga nada, no diga nada, señor. Tengo que reparar las armaduras, señor, tengo que reparar un viaje, mira papá, qué rico, vale. La tengo para reparar, me gasté otra arma que no tenía que gastarme y me salieron dos herramientas, o sea que puedo reparar mi armadura, mi arma que está allá, o sea, tengo la mitad, más de la mitad de una, y se están reparando las dos, estoy feliz, estoy sumamente feliz. Sí que sí, sí que sí, me va a quedar como 1900, no, 5800, 5900, puedo comprar más tubos, huevo. Veo con la apertura de estos tubos. Veo chulín, chulín, fun flying, voy a aguantar la pela. Ah, estos, pues. ¿Qué es 700? Y 100 y pico quedo con 5800 y 100 y pico. Ah, yo no puedo bajar de ahí. Aunque aguanta. Señor, ya está roto. ¿Qué va? ¡Ay, señor! Va a poner acá cada reparación, acá de esto, acá de lo otro. Sí. Poco a poco va valiendo un poco todo. Así que vamos, pues. Tenemos entonces 7 tubos. Vamos, pues. Encuentro de 3. Encuentro de 3. 1. Pero intentamos esta porquería. No me interesa. Pero no lo quiero, pues. Vaya, la chaqueta, dame otra cosa, por favor. Mio las botas de mierda, qué asco. Ahí puede, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Qué rico, qué rico! Poco a poco va yendo, dando su fruto. Vamos. 1, 2, 3. Para el maldito sombrero. 1, 2, 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 en serio me seré un 3 sombrero bueno, nada muchachos, espero que les haya gustado el video, denle like, si quieren si no se han suscrito, comenten, compartan bueno, ya se reseteó por lo menos algo aquí, que es lo que yo quería está muy bueno porque tiene poquita vamos para enfrentar un jefe pero estoy haciendo muy bajita pero es que esto esto es muy roto muy lento 43 puntos menos de velocidad pero tienes 25% 10% más de crítico aparte del arma serían 37 serían 40 más 7 serían 47% más de crítico en tal caso que usara la Scofield en tal caso que usara otra arma coño esta mochila es muy buena es muy buena, de verdad pero al 5 es mejor es mejor mochila así que nada les dejo un gran saludazo pues y hasta luego pues las 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 las